La topografía de la parte más alta de la Comuna 8 propició un trazado exigente en la segunda válida de adrenalina Urban Bike, tanto así que hubo quienes dijeron adiós a la competencia de manera tempranera. Entre parques, escaleras, callejones y zonas comunes, la adrenalina hacía de las suyas entre los 120 competidores, que esta vez recurrieron más a los frenos. Habían varios repechos exigentes, la verdad venía ya estallado. Un intermedio de una sección de escaleras estrechas, complicadas, lenta, muy técnica. El final de la pista dejó ver la experiencia de unos y otros, un descenso empedrado, luego un repecho con alto grado de inclinación y un salto final que generó las caídas evitadas entre los escalones del trazado. Buena la carrera, pero debemos mejorar unas cositas, pero excelente todo. Ya cuando iba allá en la rampa me di cortico y medio frené un poquito y la terminé de cagar. Además del downhill, la Comuna 8 disfrutó de freestyle frisbee y exhibición de bike trial.